Finalizamos la semana en Informa TVX con una interesante entrevista. Estaremos hablando sobre el escrutinio y la transmisión de resultados electorales el próximo 1 de marzo. Por eso ya me acompaña Miguel Ángel Cardosa, el exmagistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Estaremos evacuando algunas dudas que seguramente ustedes tienen de este mismo proceso. Quiero invitarlos a que participen en redes sociales, arroba canal TVX y arroba expresa TVX son nuestras cuentas en Twitter. También recuerden, estamos en Facebook. Hablemos del contexto de esta entrevista. A 15 días de las elecciones nos interesa conocer con precisión el proceso de escrutinio y transmisión de resultados preliminares que realizará el Tribunal Supremo Electoral. Según una reciente encuesta del UDOP, el 38.5% de la población expresa poca confianza al proceso electoral del próximo 1 de marzo. Mientras un 21.2% ninguna. En esta misma encuesta, un 43.8% de los encuestados considera que habrá fraude. Sin embargo, los números expresan un comportamiento similar en años anteriores. Lo que nos induce que la desconfianza de los ciudadanos a las instituciones electorales no es un fenómeno novedoso. En estas elecciones habrá conformación de consejos municipales plurales, voto cruzado en Asamblea Legislativa y voto por rostro para el Parlamento Centroamericano. Hoy nos interesa conocer cuál es la situación dentro del Tribunal Supremo Electoral para poder garantizar un proceso transparente y también un proceso que pueda respetar la legalidad el próximo 1 de marzo. Por eso me acompaña Miguel Ángel Cardoza, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, bienvenido a Informa TDX. Gracias, Saúl. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Un saludo muy especial a los amigos y amigas que están pendientes del programa. Muchísimas gracias por atender también esta solicitud de entrevista. Es importante poderle transmitir a los ciudadanos cuál es la situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo. Magistrado, yo lo primero que quiero saber es si ya se tiene definido de manera completa, sin ningún tipo de duda, cuál será el proceso de escrutinio y transmisión de resultados. Sí, bueno, ahí hay que diferenciar dos momentos específicos. El primer momento es el escrutinio. El escrutinio se realiza en mesa, posteriormente a las 5 de la tarde, cuando se cierra la votación, comienza el proceso de escrutinio. El proceso de escrutinio, como ya lo tenemos conocido, será en tres momentos. Primero, vamos a escrutar los papeletas del Parlacen, después diputados nacionales y, posteriormente, consejos municipales, en un proceso que actualmente estamos ya capacitando a los miembros de juntas receptoras de votos, que modifica un poco el tradicional que hemos tenido hasta ahora, hoy, en vista de que vamos a tener mucho papel en mesa, con esto el agregado que hemos tenido por el voto cruzado, vamos a tener más actas, más papeletas, y para evitar ese juego de papeletas, adoptamos el criterio que el escrutinio va a hacer mediante el mecanismo de barrido de papeletas. ¿De qué trata eso? Eso significa que vamos a, después de apartar las papeletas inutilizadas y hacer un análisis de las papeletas que son nulos, impugnados y abstenciones, nos vamos a quedar solamente con el bloque de votos válidos. Y el presidente de la mesa va a ir voto a voto, barriendo toda la información, definiendo qué tipo de voto es, si es voto cruzado, si es voto por partido, si es voto de bandera, si hay preferencias, si es voto cruzado, todo se va a hacer de una sola vez, papeleta por papeleta. Quiero quedarme con eso, magistrado. Repitamos, es decir, primero se separan esas hojas que no se utilizaron dentro del proceso. ¿Qué es lo que normalmente ha sido? ¿Qué es lo que se hace? Si en una JRB votan 300, quiere decir que hay 200 papeletas inutilizadas, porque la JRB es de 500 personas, entonces se apartan las inutilizadas. Luego de las 300 que han votado, vamos a hacer una primera revisión. ¿Cuáles son votos nulos? Ahí la JRB se pone de acuerdo, los casos de nulidad los aparta. ¿Cuáles son abstenciones? Que es donde no aparece ninguna marca en la papeleta, las aparta. Y luego las que son impugnadas. Las que son impugnadas son aquellas que la mesa discute y no se pone de acuerdo si son nulos o no, quedan bajo la categoría de impugnados. Esos se apartarán para dejar solamente los votos válidos. De acuerdo. Una vez que tenemos los votos válidos, digamos, esa pilar de votos válidos, el presidente de la mesa comienza a decir, voto válido para el partido A. Voto para el partido A. Y luego... Y define ahí si el voto válido es solamente por bandera o si hay preferencias. De acuerdo. Si hay preferencias, en el mismo momento dice, este es un voto válido para el partido A y además hay preferencias para los diputados, tales, tales y tales. Es decir, que se va a tener otra hoja con el detalle de todos los candidatos a diputados, por ejemplo, por partido político y ahí se va a decir, ese tuvo esa preferencia en esta hoja de votación. El secretario va a tener un cuenta votos, va a haber un cuenta marcas de votos cruzados y va a haber un cuenta preferencias. Entonces, simultáneamente se va a obtener la información. Eso quiere decir que vamos a barrer todas las papeletas y hasta que se finalice la última papeleta, vamos a estar en posibilidad de completar el acta. Porque hay que hacer la sumatoria correspondiente, el secretario lo hará y al final se logra el acta. Bueno, déjeme algo claro, magistrado. En la Junta Receptora de Votos, los ciudadanos no cuentan ningún tipo, o sea, no hacen ningún cálculo matemático con esos números. No hacen cálculo. Solo han detallado cuántos votos válidos van para el partido A, B, C, D, E y cuántos de los candidatos de esos partidos políticos obtuvieron preferencias. Las preferencias. Ahora, en el voto cruzado, que es la novedad, que es la nueva información que estamos incorporando, lo que vamos a hacer es que la Junta Receptora de Votos va a contar, en base a la decisión que tomó el tribunal, que el valor de la marca iba a ser, en base al número de marcas que la persona hiciera en cada papeleta, quiere decir que en voto cruzado va a ir papeleta por papeleta, anotando fila por fila cuánta marca corresponde a cada partido. Y, al final, el total de la marca. Muy bien. Para que el sistema luego, que eso ya es una transmisión de resultados, lo vamos a hacer, el sistema va a ir haciendo la traducción, cuánto le corresponde en esa papeleta el valor a la marca en voto cruzado. De acuerdo. Yo quiero preguntarle, y espero que nos podamos explicar bien. Cuando comienza el escrutinio del voto cruzado que usted ha señalado, recordemos que la fracción del voto, ahora, si se hace cruzado, va directamente a los partidos políticos. Correcto. No va a los candidatos. Va a los partidos políticos. Va a los partidos políticos. Esa fracción del voto. Sí, sí. El total de fracciones que reciben una JRB, un partido político, ¿eso se consigna en el acta por parte de los miembros de la mesa? ¿O esa sumatoria de fracción lo hace el Tribunal Supremo Electoral en el Centro de Procesamiento de Datos? Lo va a hacer el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo. La mesa solamente lo que nos va a decir es cuánta marca ha tenido el partido y el total de marcas. Ok. El sistema internamente va a hacer la traducción de esa marca, papeleta por papeleta, de acuerdo al valor, al número de marcas, así va a ser el valor, lo va a ir acumulando por partido y al final eso, que no lo vamos a tener en fracción, sino que lo vamos a tener en decimales, ese decimale se va a sumar a los votos válidos que el partido ya trae, porque eso servirá para determinar escaños. Excelente. Antes de llegar a la parte de la determinación de los escaños, yo quiero hablar de un tema, y es que según calendario electoral, la capacitación para los miembros de la JTRB tiene que ser lista el 27 de febrero. Sí. ¿Cómo estamos con eso en números? Me interesa saber, ¿tiene ya más o menos monitoreado cómo va esta capacitación a nivel nacional? Sí, exactamente, el número exacto no le puedo dar, pero sí, en este momento hemos completado la primera etapa, que es lo que nosotros le llamamos capacitación a facilitadores. Facilitadores son un grupo de personas que ponen los partidos políticos, sociedad civil, y eso nos permite capacitar un grupo de gentes que ha comenzado a reproducir a grupos más grandes y a nivel nacional. Excelente. Eso lo hemos hecho nosotros, estamos finiquitando y vamos a repartir en los partidos dos tipos de materiales, de videos, uno es el video completo de cómo es el proceso desde que se instala la mesa hasta que termine el escrutinio, otro es un tutorial para ver cómo se va a contar los votos en la mesa para JRB, se va a repartir también en los partidos y en todas las capacitaciones de JRB, y estamos llegando también persona a persona, capacitación a capacitación, para completar a la JRB. Excelente, magistrado, yo tengo que hacer una pausa, entiendo también que muchas organizaciones de sociedad civil ya han recibido un instructivo de JRB, por lo menos es lo que tenemos nosotros entendido. Seguiremos hablando de este proceso después de la pausa. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en esta entrevista, enseguida volvemos con más de esta precisión que nos está haciendo Miguel Ángel Cardoza, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Miguel Ángel Cardoza, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra conmigo. Estamos cerca de 15 días de ir a votar y él nos está explicando de una manera detallada cuál será el procedimiento de escrutinio y transmisión de resultados. Maestrado, nos quedamos con el escrutinio. Usted ha dicho ya que la Junta Receptora de Votos se encargará del proceso de barrer la información de cada una de las papeletas e irá detallando en las actas tanto votos válidos por partido político como preferencias por candidatos. Hablemos qué sigue después de esto. Bueno, después cuando termine el acta, que ya han finalizado con todos los datos, los miembros de JRB firman el acta y hay un mecanismo interno nuestro que es el recolector de acta, un funcionario del tribunal, que pasará por cada JRB recogiendo el acta y vamos a ir a la transmisión de resultados. Hasta que termine el acta vamos a poder transmitir. Este escrutinio que le he detallado en el caso del Parlacen puede estar por ahí por cinco horas, cinco horas y media. ¿En el caso de consejos municipales? Ese es mucho más rápido porque solamente se cuenta voto de bandera. Ese es mucho más rápido. Ese calculamos que puede ser en una hora. ¿Y en el caso de Asamblea Legislativa? De acuerdo a la circunscripción hay departamentos como San Salvador que puede tardar otras cinco horas también. Pero en otros departamentos donde solo se discuten tres diputados. ¿Cabañas, por ejemplo? Cabañas, la Unión puede estar más rápido. Puede ser en una cosa de dos horas y media, puede ser mucho más rápido. Así que los tiempos van a estar de las cinco horas a las más o menos por ahí por las once horas, diez horas. No puede tardar todo el escrutinio en las tres elecciones. Pero en cada escrutinio que vaya haciendo la JRB, cada acta que termina por cada elección la vamos a transmitir. El acta se transmitirá. En cada centro de votación hay un centro de transmisión de datos que recogemos nosotros la información y ahí comienza el proceso de transmisión de resultados que es, como ahora se ha escuchado, es un nuevo proyecto que lo va a realizar directamente el Tribunal Supremo Electoral. Quiero quedarme por ahí. Magistrado, entiendo que mil setecientos cuarenta y seis equipos de digitalización y transmisión de actas están dispuestas para hacer este trabajo a nivel nacional. A nivel nacional, sí. De acuerdo. Estos son los equipos encargados de recoger la información de la JRB que luego va a la transmisión de resultados. Ese es el equipo de transmisión que lo constituye una computadora y el escáner para transmitir el resultado. Lo que tenemos son personal nuestro que va a ir JRB por JRB recogiendo las actas, el recolector que le llamamos nosotros, y va a ir a cada de estos mil setecientos, casi mil ochocientos centros de transmisión que nosotros le llamamos extra, equipos de transmisión de resultados. Entonces, ahí es donde se concentra la información de las actas que han llevado los recolectores, y de ahí se empieza a transmitir al CNPRE, al Centro Nacional de Procesamiento de Información y de Scrutinio, que estará en este momento, hoy en esta elección, lo estaremos en la feria, ahí estaremos instalados, donde estará recibiendo toda la información a nivel nacional. Antes de meterme con la labor del Centro de Procesamiento de Datos, quiero agotar un par de puntos con la transmisión de resultados, magistrado. Hay un punto, y yo quiero saber, ¿estamos listos ya como Tribunal Supremo Electoral para realizar todos los procedimientos de transmisión de resultados? Y cuando hablo de procedimientos, hablo, por ejemplo, del lector óptico, de la captura de información, del procesamiento y maquilación, de la información mismo, internet, divulgación, hablemos de eso, ¿cómo estamos como Tribunal? Estos son los componentes de lo que nosotros llamamos el plan de transmisión de resultados, son los diferentes componentes. Estamos listos para la primera prueba, que la vamos a hacer este día, domingo 15, es la primera prueba, para ver cómo el proyecto este, que ha sido un proyecto tipo rompecabezas, porque son diferentes piezas, vamos a ver cómo las piezas se integran, para ver si no funciona la transmisión. Esa es la primera prueba. A partir de ahí sabremos a dónde estamos deficientes, qué problemas hay, pero sí estamos listos para hacer la prueba. Es decir, estos elementos de este rompecabezas que usted dice, ya los tenemos, tenemos que ponerlos a prueba este domingo. O sea, armar el muñeco, tenemos que poner el muñeco, el robot a trabajar para ver si funciona. En principio, el primer software que tenemos, que lo estamos probando, que lo probaremos el día domingo, es el de transmisión propiamente dicho, que es el software que recoge desde los CERTRA, desde los equipos de transmisión, hacia un servidor central con una base de datos para captar la información. Aquí intervienen transmisiones y telecomunicaciones. Hemos tenido que contratar el servidor, una empresa local, para que nos haga toda la parte del internet, para garantizar que la imagen del acta, captada allá en la sede, captada en el centro de votación, no llega a un servidor. Ahí se recoge un servidor, se recoge propiamente la imagen, imagen de actas. ¿Será el mismo procedimiento que se ha venido realizando en elecciones anteriores, magistrado? Es exactamente el mismo procedimiento, solo que ahora, coordinado por equipo del Tribunal Supremo Electoral, haciendo uso de diferentes subcontrataciones, que son estos aspectos que usted ha mencionado. Excelente. Es decir, lo que usted nos dice, para poder recapitular, es, ¿será el mismo procedimiento de transmisión de resultados? La diferencia es que ahora entiendo que están destinados una cantidad de millones, 3.5 millones aproximadamente, para compra de equipos y servicios, que ahora le quedan al Tribunal. Ahora son... Ya no son, ya no forman parte de la empresa subcontratada. Ahora, el software que le estoy mencionando, que es el primero que le he mencionado, hay otro que usted ya lo mencionó, que es el lector, porque a partir de tener la información en la base de datos, lo pasamos inmediatamente al lector óptico, para traducir la imagen de acta, traducirla en datos. Ahí va leyendo, de todas las actas leyendo, va trozando la información y la va traduciendo a acta. Aquí surge otro componente, que es el de verificación. Luego de que el lector ha obtenido la información y la traduce a data, nosotros tenemos que hacer el cruce de verificación si la imagen pega con la data. Lo físico con lo digital. Lo físico con lo digital. Y ahí ya entra otra, que es una maquila, la que le llamamos la maquila de datos, que es una empresa que contratamos con personal para determinar esa información. Ese es otro aspecto. De acuerdo. Entonces, todo esto, los componentes, el equipo, los servidores que estamos adquiriendo, y luego viene la transmisión del dato. Ya cuando la autorizamos, cuando decimos sí, se digita y se pasa a información que se estará levantando a internet para que cualquier persona desde su casa pueda ir viendo la información. Todo esto nos puede costar hasta 6 millones de dólares. 6.8, entendí. 6.8, todo eso nos puede costar eso. Con la ventaja de que ahora esa información, software y equipo, nos quedará al tribunal para que en las próximas elecciones ya la inversión será menos. Agotado ese punto, magistrado, los resultados se estarán transmitiendo por la página web. Los resultados se estarán transmitiendo por la página web. Lo que esperamos es que no quedarnos con una acumulación de información, sino que a partir que recibamos la primera acta, la población pueda ir viendo cómo se va desarrollando la llegada de acta por acta, independientemente de la elección. Puede ser que llegue primero Parlasen, después nos empecemos a cruzar con diputados nacionales, y por último llega la información de los consejos municipales. Ahora, en el caso de Parlasen, es importante, en el caso de Parlasen y de diputados nacionales, lo que estaremos transmitiendo durante la noche y la madrugada va a ser los números de escaños que los partidos vayan obteniendo en las diferentes elecciones. Muy bien, excelente. Porque la información de las preferencias nos estaría llegando al final, ya al final de la madrugada. O sea, en la noche y en la madrugada podemos decir, los partidos tienen tantos escaños. Después sabremos quiénes entran. Al mediodía, en el transcurso de la mañana, el día lunes, podemos decir, son fulano, sultano y mengano. Yo quiero finalizar esta entrevista con esa pregunta, precisamente. Acá entra ya la función del centro de procesamiento de datos. Entiendo que hay una combinación de algoritmos que te permiten definir los datos de la JRB, tanto votos válidos como preferencias, al final esos se vuelven escrutinios y se vuelven candidatos quienes son los que entran a la asamblea. Ese proceso, ¿cómo está dentro ahorita en este momento? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Ya está garantizado? ¿Se ha aprobado eso, magistrado? Es parte del mismo sistema de información de resultados que vamos a tener. Muy bien. En el primer momento es que al acumular, al tener la información acumulada de los votos válidos por cada circunscripción, en el caso de los diputados nacionales, al tener los votos válidos de un departamento, se divide entre el número de diputados que van a ese departamento y ahí obtenemos el cociente electoral. Como lo establece el 217. Como lo establece el 217. A partir de ahí sabremos los escaños que se obtienen por cociente entero y los residuos, que son los sobrantes que van, y el que tiene mayor residuo entra candidato. Ese es el primer momento. Es decir, los partidos en el departamento de San Salvador han obtenido partido A tantos escaños, partido B tantos escaños. Muy bien. Luego, en el transcurso de la mañana, el día lunes, vamos a ir teniendo completar las preferencias. ¿Cuántas son las preferencias por candidato? Y entonces ya sabemos quiénes son las personas que han obtenido mayores preferencias y esos son los que llenan los escaños que los partidos han logrado. ¿No representará ningún tipo de dificultad el hecho de hacer la sumatoria de fracción de votos que tuvo cada partido político en JRB para transformarlo en votos enteros, magistrado? No tiene ninguna dificultad porque eso lo vamos a hacer ya en el sistema informático. Lo que sí es importante que la población tenga conocimiento es que es un proceso más largo, es un proceso que nos llevará más tiempo. Todas las complicaciones que tiene están cubiertas, las hemos analizado, están cubiertas. Y a partir de las pruebas que tengamos el día domingo y el simulacro que vamos a tener, el 22, podemos decir hasta dónde estaremos listos y en qué momento y a qué tiempo vamos a resultados. Miguel Ángel Cardoza, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido muy, muy importante que usted venga este día a este espacio de noticias y nos puede explicar de esa manera clara este proceso de escrutinio y transmisión de resultados. El domingo hay prueba de ese sistema. A mí me gustaría que usted viniera la siguiente semana para que nos explicara resultados. A la orden, Saúl. Con todo gusto vengo. Gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, buenas tardes. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta entrevista. Hemos tratado de llevar la información muy importante sobre la transmisión y escrutinio de resultados de las próximas elecciones. Esperamos también que esta sea información de mucha utilidad para ustedes. Nosotros tenemos noticias para compartirle. Antes, hacemos una pausa. Ya volvemos.